Cielo fuerte Con el sol para pescar Y en la selva Todo está para morir Y es el río el que sumerge aquí Las semillas de tu corazón Hoy que una luna entrerriana marcó Tu destino Fue tu hembra En la sombra de un palmar Y esos años Tu sexo y tu pan Pero en el fondo del estanque aquel Reflejando todo lo que fue Ves que tu amor guaraní se secó lentamente En la sombra de un palmar En la sombra de un palmar Era tu amor de la mañana Era la flor roja del sello 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 Eras el ángel aburrido Perdiéndose en el agua Llevándose la vida Cómo se va la arena En la sombra de un palmar Era la flor roja del sello Era la flor roja del sello Era la flor roja del sello